Entendemos la circunstancia de lo que se está viviendo en Estados Unidos, para que todos los mexicanos tengan la información. Van a haber elecciones en noviembre en Estados Unidos y está la campaña. Entonces, hay acusaciones mutuas y todo mundo opina. Pasado mañana va a haber un debate entre el presidente Biden y el expresidente Trump, no se lo pierdan. Pero así es en Estados Unidos y en México y en todos los países. Entonces, cada vez que hay elecciones se desbordan las pasiones. Entonces, lo acabamos de constatar, ustedes vengan, el Reforma o el Universal o los noticieros de la televisión, ya ni hay mesas de análisis en la televisión de los expertos. Pero ¿cómo estaba antes de la elección? Todo el mundo opinaba. ¿Ya pasó la elección? Ya, como se dice en el argot del periodismo, no hay nota. Es la lluvia que afortunadamente ya está cayendo y ayudando, porque está afectando mucho la sequía, está lloviendo en todo el país, pero ya no hay nota. Me fueron de vacaciones los comentaristas, expertos, sabiondos. Lo único que me llamó la atención para que podamos entender lo que son los procesos políticos electorales en México y en todas partes, me llamó la atención cuando las elecciones en México, aparte del narcopresidente, que tuvo récord de difusión, récord mundial, que ya tampoco está, nada más que no han informado cuánto les costó, quién pagó toda esa guerra sucia.